¡A ver, saluden, saluden! ¡Hola! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡De colores! ¡De colores! ¡De colores se visten los campos en la primavera! ¡De colores! ¡De colores son los marcarillos que vienen de afuera! ¡De colores! ¡De colores es el arco iris que vemos lucir! ¡Uh! ¡Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Eso! ¡Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Jubilosos! ¡Jubilosos! ¡Eso llevemos a Cristo un alma y mil más! ¡Uh! La gracia divina de Galilea, la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia de la iglesia. De la iglesia soy parte, integrante y es mi mayor roya, a la iglesia, a la iglesia entre por el bautismo que Cristo me dio. Y por eso mi orgullo se exalta, y grito en voz alta, iglesia soy yo, más fuerte. Y por eso mi orgullo se exalta, y grito en voz alta, iglesia soy yo, más fuerte. De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia de la iglesia. De la iglesia soy parte, integrante y es mi mayor roya, a la iglesia, a la iglesia entre por el bautismo que Cristo me dio. Y por eso mi orgullo se exalta, y grito en voz alta, iglesia soy yo, más fuerte. Y por eso mi orgullo se exalta, y grito en voz alta, iglesia soy yo, con Cristo, sin Cristo nada, con Cristo, sin Cristo nada. ¡Vamos a Cristinaría!